Su oso, bella como un billete de cielo y su oso, bella como Cristina también Y me arrojé el poder de Anuel en el 2012, ella pita el manejo y todo el mundo la conoce Como por tiempo de lo rompe, discoteca, ella rompe la loseta Mami o mamá, con el alma secreta, en el billete una seta La diabla tiene novio, pero mi calor respeta, ey Se lo pongo y le ejecuto como hocky, sus ojos brillan más que la pusera su arocky Como dijo Yankee, hasta abajo mueve en ese culo, hocky Tengo boys más bellaqueo que me locky Y ella brilla como Dios, anda con sus amiguitas y se pelean por cuarta matura Los grupos no perdonan, les gustan las flores, que dan risa y no se enamoran, ey, ey Y ella brilla como Dios, anda con sus amiguitas y se pelean por cuarta matura Los grupos no perdonan, les gustan las flores, que dan risa y no se enamoran, ey, ey Que no se deja meter feca los nombres ya no existen Y si no arma ni puta que un chisamita Hace trisones con Cristina puta fina No bailo como yo, timbido el poro Michelina Se pone jabalik y maquina A los huecos de la cama y que no la asusta No hay mujer como esa Que no se entera de su presa 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 No hay mujer como esa Que te acase y te haga su presa Deja de mi vida a la loba no te conviene Y si eso es lo que le da de su presa Que no se entera de su presa Ella brilla como yo se anda Con sus amiguitas y se pelean por cuarta madura Los grupos no perdonan Le gustan las flores que dan risa Y no se enamoran de su presa Ella brilla como yo se anda Con sus amiguitas y se pelean por cuarta madura Los grupos no perdonan Le gustan las flores que dan risa Y no se enamoran de ella Yo soy el actor Yo soy el paciente Necesito de tu medicina eyaculante Yo soy una cloma mami Ella es tu mas ruga Hasta en tus sueños te robiste todo Freddy Krueger Y a mi eso es todo Ya no es sobre todo por un toto no me jodo Putas no me dan de codo No me van a creer No me van a entender Que puse a bendice a la hija Lucifer Y que lo sepa la gente Una diabla quiere que le pegue el diente Tiene cara de inocente Pero es una diabólica Pornográfica Y fronza dejan el perro Es una satánica Ella brilla como yo se anda Con sus amiguitas y se pelean por cuarta madura Los grupos no perdonan Le gustan las flores que dan risa Y no se enamoran de ella Ella brilla como yo se anda Con sus amiguitas y se pelean por cuarta madura Los grupos no perdonan Le gustan las flores que dan risa Y no se enamoran de ella Y yo no creo en los cantos Pero en la vida con los puti No me tiré yo te tiro la lengua Muchos problemas y con mis tiendas que es mal Con esas bellas que hoy Se acaban todos los temas Ta' de mi 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 T mica de mi Ta' de mi Gracias.